evangelio tomado de mateo capítulo 6 versículo 33 más busquen primeramente el reino de dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas empecemos por aquí dios no es un negociante y debo empezar el vídeo así porque yo sé que hay algunas personas que tienen la costumbre de hacerle promesas a dios donde él mismo dice en su palabra que lo primero que usted tiene que buscar por encima de cualquier pacto promesa o lo que sea es el reino de dios y su justicia e entregarle su corazón al señor no es que los que hacen por mesa no lo hagan vamos a explicar eso más adelante entonces lo primero que usted tiene que hacer ante todo es servirle al señor porque cuando usted le sirve a él lo demás en su reino vendrá por añadidura lo primero por lo que usted tiene que preocuparse es por servirle al señor por hacer lo correcto delante de él y confianza fe y humildad esas tres cosas y evidentemente el don de la caridad también vamos a tomar de mateo capítulo 6 versículo 26 miren las aves del cielo no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y su padre celestial las alimenta no valen ustedes más que ellas por lo demás quien de ustedes puede por más que se preocupe añadir un solo codo de la medida de su vida y del vestido porque se preocupan observen los vidrios del campo como crecen no se fatigan ni hilan tomé estos dos versículos del evangelio de bateo para que ustedes entiendan lo siguiente cuando nosotros nos preocupamos por cosas materiales delante de la presencia del señor él va a mirar que nuestras intenciones no son puras y lamentablemente estamos influenciados mucho por el protestantismo donde hacen pactos y donde creen el evangelio de la prosperidad donde siembran para cosechar dinero con los pastores y estamos también muy influenciados por la brujería donde lo lleva un pote de ron al brujo donde usted le lleva whisky donde usted le lleva dinero donde usted le entrega propiedades para obtener algo hay que sacar de nuestra iglesia católica toda superstición toda herejía y todo toda intención en la cual yo lo que estoy buscando es mi reino y mi justicia donde ya eso lo vamos a lo habíamos leído en el evangelio de mateo cuando ustedes hacen promesas a dios se olvidan de lo siguiente dios es el dueño de todo y de todos dios es dueño del universo y es dueño de su vida nosotros somos templo del espíritu santo esa es la primera parte entender que usted no tiene nada que ofrecerle a dios porque usted le pertenece a dios lo segundo es y si usted se muere hoy y se va a su juicio particular con esa deuda pendiente tan grave problema y yo he conocido personas que reconocen en el momento de su muerte que no cumplieron la promesa y así se van al purgatorio con esa promesa porque entendieron que dio es muy bueno y que no hay que pagarle esa promesa y recuerden que las palabras crean las palabras crean no tienen poder poder lo tiene dios y lo tiene el maligno que dio lo reprenda limitado pero crean y usted está prometiéndole a dios algo que no va a cumplir están graves problemas jurando algo que también es pecado están graves problemas nuestras bocas lamentablemente están adiestradas para lo que no deben porque tenemos información incorrecta porque somos ignorantes de nuestro entorno espiritual nosotros vivimos en un mundo donde damos algo a cambio para obtener algo y dios actúa de manera diferente los juicios de dios son diferentes a los juicios de hombre la misma santa brígida y santa y delgarda dos doctoras de la iglesia católica de la cual yo a ustedes les ha hablado bastante y continuaré haciendo vídeos de los juicios particulares en las que ellas estuvieron dicen el problema es que esas personas que de esos juicios que fueron estaban pendientes a que el casa a la que la casa a que el carro a que el dinero a que la crianza de los hijos a que pero crean ser de los hijos a nivel material no crean ser de los hijos a nivel espiritual y llegaron al final de sus días con apego al mundo pídale al señor que usted se pueda desapegar del mundo porque cuando nosotros estamos pendiente a las cosas materiales dios entristece de ver que él no es importante para nosotros que lo importante para nosotros es tener y a las almas del purgatorio no le prometan nada en absoluto si es para cosas materiales porque se están metiendo en graves problemas porque el señor está viendo que ustedes están utilizando las almas del purgatorio para supersticiones y quien hace eso es el brujo el católico se comporta de manera diferente pídanle las almas del purgatorio por la salvación de su familia por su propia salvación por su salud también es válido salud del cuerpo salud del alma pero cosas materiales no no hagan esas clases de promesas porque eso denota mucho de lo que usted es como persona eso deja mucho que hablar de la de para que usted busca estos auxilios espirituales y si yo no amo a dios sobre todas las cosas yo estoy amando algo en este mundo que no debería porque siempre el ser humano va a amar algo siempre el ser humano va a buscar de qué aferrarse siempre uno está buscando con qué sentirse bien y le damos placer al cuerpo y le damos placer a la avaricia y le damos placer a lo terrenal y no se puede no se puede porque entonces yo estoy haciendo negocios con dios y no me acuerdo que dios es el dueño de todo y que si él me quiere dar algo en su gran amor en su gran juicio según su gran misericordia me lo dará dios paga deudas sí pero cuando usted busca a dios solo para que le pague la deuda él lo ve dios es quien nos provee al mismo material sí pero cuando usted busca a dios solo para que le busque cosas materiales él lo ve tenemos que santificar nuestras intenciones dejen hacer promesas para cosas materiales dejen de hacer promesas para conseguir cosas terenales porque eso le trae consecuencias espirituales graves de la misma salud física yo he conocido personas que el señor los ha sanado de situaciones físicas y no vuelven más a la iglesia porque entienden que dios me tenía que sanar porque para eso que le dio para sanarme y después yo no lo tengo que buscar más le hacen promesas a dios para que lo sane de un órgano para que le sale de una afección física y como tienen el alma enferma van al mundo vuelven y se enferman y dice voy a donde dios otra vez para que me sane pero no me interesa servirle a él yo sé que ustedes no lo hacen así pero gente que los rodea de ustedes lo hacen así y ellos no saben el lío que están metiendo no le haga promesas a dios entreguele su corazón entreguele su vida dígale a jesucristo yo creo pero aumenta mi fe dígale al espíritu santo que usted quiere que el señor le santifique las intenciones para que no busque ningún santo que le resuelva nada material para que no busque las almas del purgatorio para que les resuelvan cosas materiales para que no busquen que la virgen maría le resuelva cosas materiales porque eso lo que quiere decir que usted no está procurando el cielo que usted lo que está buscando es que lo propone lo material porque usted piensa que se va a quedar toda una vida viviendo aquí y nuestro tiempo está contado nuestra vida es un cronómetro y el yo levantarme hoy despertar hoy es la razón principal de yo glorificar al señor porque me dio un día más de vida no porque yo tenga ropa ni zapatos ni tenga comida no es que mientras yo tenga vida tengo esperanza para regresar a los pies del señor y santificarme entonces pídale al señor que le dé intenciones santas de no aferrarse a nada de este mundo porque al final como dice san juan de la cruz seremos juzgados en el amor que el señor lo bendiga y los guarde le muestre su rostro y lo salve